Te quiero y te adoro con toda mi alma Yo a ti te ruego no me abandones No seas ingrata, no me desprecies No me destroces mis ilusiones Si tu destino es vagar sin rumbo Sigue tu paso, no te detengas Tu aquí me dejas en este mundo Solo esperando a que tu vuelvas Solo le pido a mi Dios eterno Que dé más fuerzas para aguantar Que con el tiempo se olvida todo Y así mis penas voy a acabar Mis sufrimientos no te conmueven Eres muy pura de corazón Tus sentimientos son diferentes Te regocijas con mi dolor Solo le pido a mi Dios eterno Me de más fuerzas para aguantar Que con el tiempo se olvida todo Y así mis penas voy a acabar